Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de cómo buscar documentos del Comité de Derechos Humanos, cuyo acrónimo oficial es CCPR. Conviene recordar que el Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de sus dos protocolos opcionales. Los documentos que van a aprender a buscar son los relativos a las comunicaciones o demandas individuales, las observaciones generales y los informes periódicos de los estados. El primer paso que van a realizar consiste en acceder a la web del Comité de Derechos Humanos y clicamos Comité de Derechos Humanos. Esta es la página principal de la web del Comité de Derechos Humanos. Fíjense porque vamos a utilizar su estructura para buscar los documentos. Está estructurada en tres columnas, columna de la izquierda, columna central y columna de la derecha. El segundo paso que van a aprender a realizar consiste en buscar comunicaciones o denuncias individuales. Para ello descenderemos en la página web del Comité hasta encontrar en la columna de la izquierda la sección Denuncias y Consultas. Seleccionaremos el hipervínculo comunicaciones individuales. En la nueva ventana que se abre descendemos por la página del Comité hasta encontrar la sección titulada Denuncias recientes. Aquí elegiremos el primer link buscar denuncias realizadas ante el Comité de Derechos Humanos en la base de datos de jurisprudencia. En la nueva ventana lo primero que hemos de hacer es seleccionar el idioma en el botón superior de la derecha, quitamos el inglés y elegimos el español. A continuación en el desplegable Búsqueda de documentos seleccionamos la opción Avanzado. En esta nueva ventana en lo que aparece en la pantalla de su ordenador lo primero que hemos de hacer es introducir el nombre del país. El país que vamos a utilizar como ejemplo es España. Bajamos un poco y el Comité seleccionado vamos a elegir el Comité de Derechos Humanos recordar que su acrónimo oficial es CCPR y en la última o en el último recuadro en seleccionar decisión si abrimos el desplegable nos vamos a fijar sobre todo en los tres primeras opciones que son las más importantes. La segunda es la decisión de inadmisibilidad que supone el final del asunto ante el comité y si se admite por superar las causas de inadmisibilidad tenemos también las decisiones de inadmisibilidad y a continuación la decisión sobre el fondo que suele tardar una media de dos años desde la decisión de admisibilidad. Para el siguiente paso, para buscar las observaciones generales volvemos a la página web principal del documento, vamos descendiendo y en la parte central llegaremos a observaciones generales. Aquí elegiremos el link ver todas las observaciones generales en la base de datos de ETB. Lo abrimos y fíjense que hay hasta cuatro páginas con un máximo de 10 observaciones en cada página. Solo por curiosidad para entender cómo funciona seleccionamos la observación general número 29, vamos a visualizar el documento, clicamos en ese icono y nos aparecen los cinco idiomas oficiales de Naciones Unidas entre el cual se encuentra el español. Esta observación está en distintos formatos, yo recomiendo siempre abrir el formato PDF. Se nos abriría y tenemos el texto de la observación en el documento oficial de las Naciones Unidas. El siguiente paso, el cuarto y último, consiste en buscar los informes de los estados partes, también en este caso, volvemos a la página principal de la web del Comité de Derechos Humanos, descendemos y en la parte, en la columna principal, en la columna del centro, encontramos la sección informe de los estados partes. Bien, aquí no abrimos ninguno de estos links, sino que vamos directamente a estos dos desplegables. En el primero, que curiosamente en la versión española se mantiene en inglés, select country and territory, hemos de buscar España. El orden es la traducción del inglés al español, entonces España está debajo de Sudáfrica. No en la E, sino en lo que serían los nombres en inglés con la letra S. Sudáfrica, pues España, lo seleccionamos. Y a continuación, vamos al desplegable tipo de documento. Aquí seleccionamos la opción observaciones finales. Le damos al icono ir y se nos abrirá una ventana donde están todas las observaciones finales que el Comité ha producido contra el Estado español o sobre el Estado español en orden cronológico descendiente. Vamos a la primera, la más reciente, visualizamos el documento y nos encontramos de nuevo con los cinco idiomas oficiales de Naciones Unidas, elegimos español y de nuevo el formato PDF. Si lo abrimos, tenemos en el documento oficial, con su correspondiente signatura, las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España. Es de 2015, pues próximamente se colgará en la web el informe final sobre el séptimo informe periódico de España. Bien, como resumen de lo que hemos expuesto, deben recordar tres ideas fundamentales. Desde la página principal de la web del Comité de Derechos Humanos, debemos descender hasta encontrar en la columna izquierda la sección Denuncias y Consultas. Seleccionamos el hipervínculo Comunicaciones Individuales. Descendemos de nuevo en la ventana que se abre hasta encontrar en la columna central la sección Denuncias Recientes y seleccionamos el hipervínculo Busque Denuncias Recientes ante el Comité de Derechos Humanos en la base de jurisprudencia. En el desplegable Búsqueda de Documentos elegimos la opción Avanzado. Cumplimentamos los desplegables Introduzca nombre del país, el acrónimo del comité seleccionado y seleccionar el tipo de decisión que buscamos. El segundo grupo de ideas principales consiste en que en la página principal de la web del Comité de Derechos Humanos descendemos hasta encontrar en la columna central la sección de Observaciones Generales. El tercer grupo de ideas consiste en que siempre desde la página principal de la web del comité descendemos hasta encontrar en la columna central la sección Informe de los Estados Partes. Rellenamos los desplegables Select Country, Territorio y Tipo de Documento. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.